Bueno, la noticia la recibí hoy a la mañana por la secretaria del ministro Rossi, que nos advirtió que esto iba a pasar. Nada, para mí esto no es nada nuevo, o sea, yo lo denuncié en abril de 2018, junto con mi querella y mi abogada. Fui a Comodoro Pi a realizar dicha denuncia con el juez Rafecas. Porque ellos me pedían el equipo para poder periciarlo y yo no podía entregar mi equipo porque era el único celular que tenía en ese momento y no quería tampoco entregarlo porque tenía las últimas conversaciones y fotos con Kike. Bueno, eso quedó en la nada y ahora sale esto. Para mí no es nada nuevo. Yo los dije desde el primer día de que mi celular estaba intervenido. Se me reían y demás porque la gente no podía creer que no se estén haciendo eso. La verdad que es como una película todo lo que pasó y lo que sigue pasando. Y nada, la denuncia no prosperó, la nuestra. Ahora, bueno, sale porque salió esta denuncia. Pero, bueno, está bueno que la gente sepa por todo lo que fuimos pasando los familiares de los 44. Y ahora hay que seguir, hay que seguir luchando por la verdad y la justicia. Que ojalá algún día se haga justicia la desaparición de nuestros 44 héroes.